¿Qué nos estás tocando, Jimmy, para festejar con Pisco? Tengo el orgullo de ser el peruano y soy feliz. Bueno, hemos invitado para conversar sobre este tema a don Pedro Olaché, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ex-presidente, y presidente del Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias, y al señor William Arteaga, coordinador del Departamento de Auroindustria de PROM Perú, una dependencia del Ministerio de Comercio y Turismo. Vamos a hablar del Pisco, de cómo se ha fomentado su consumo, cómo ha participado el Perú en la promoción del Pisco en el exterior, está mejorando la demanda de nuestra bebida de bandera. Hay quienes dicen Pisco peruano, y yo me niego a hablar de Pisco peruano, porque Pisco solo es peruano, como Champagne solo es francés, ¿no es cierto? Entonces, hablemos de Pisco, ya sabemos de qué estamos hablando, de aquello que se produce entre Lima y Tacna, no al norte de Lima, no en Cusco, no en La Libertad, con, corrijanme si me equivoco, cuatro tipos de uva. Quebranta, que es la clásica uva piquera, Italia, Torontel y Moscatel. Por ahí han aparecido unos piscos de uva negra, albilla, de uva mollar, yo no sé si caben dentro de la denominación, pero entonces vamos a pedirle a don Pedro que nos explique ¿con qué uvas, en qué regiones y de qué maneras se produce Pisco? Porque, muy buenos días Pedro, muy buenos días William, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo que yo he recibido de gente que tiene cómo saberlo, es que se está adulterando el Pisco en el Perú. Yo le decía, mira, no, yo tomo varias marcas de Pisco, y si fuera Pisco adulterado, mi cabeza me lo hace saber, si no a los cinco minutos, al día siguiente, de todas maneras. Me dice, no pues, es que no se está adulterando, como se hacía antiguamente, con azúcar. Chinche en algún momento fue la región con más consumo de azúcar per cápita en el mundo. Al día no es así, sino que se están utilizando uvas que no son las autorizadas por las normas técnicas para producir Pisco. Cuénteme Pedro, ¿ocurre algo de esto? Es exacto lo que tú dices. Fíjate, el Perú, hoy día es increíble, en los últimos diez años se ha vuelto el primer productor mundial de espárrago. Y estamos pasando a segundo lugar en Uve Mesa. Y posiblemente, antes de terminar el próximo lustro, vamos a ser el primer productor de Uve Mesa en el mundo. Esa es la potencial agrícola que tiene el Perú. Y esto en dos desiertos, ¿ah? En dos desiertos y ahora parte Piura, lo que ha revolucionado el agro peruano. Entonces, lamentablemente, esa producción de Red Globe, que hoy día fantásticamente está accediendo a mercados, y es por colores, por tipo de tamaño, el mercado chino, el coreano, el americano, el europeo, se ha hecho un trabajo fabuloso ahí. Pero lamentablemente hay descarte. Y ese descarte se vende a casi nada. Lamentablemente hay gente que se ha puesto a utilizar esto poniendo en grave daño, generando un grave daño a la denominación. Pero no hay acaso una institución, y la pregunta va para el señor William Arteaga, que pueda supervisar, vigilar, y eventualmente sancionar eso. ¿Por qué es muy fácil mandar a analizar una botella de pisco y saber de qué está hecha o de qué no está hecha, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias. Más que Promperú, que es el ente de promoción internacional de las exportaciones del turismo, eso le corresponde más bien a un tema de... A Indecopi. A Indecopi. Y más que Indecopi, Indecopi ve la norma, está el mismo Consejo Regulador, que es el único autorizado... Ojo, que hay que hablar un poco de la institucionalidad del pisco. Como bien dice Pedro, se ha crecido, se ha crecido en agroexportaciones, se ha crecido en pisco de manera muy profesional, muy competitiva, y como tú dices... Y con mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces hay toda una institucionalidad que está... El Citebit, ¿no? Hoy día el Cite Agroindustrial, está el Ceproba, el Comité de Productos Banderas del pisco, que maneja la promoción con todos los gremios de privados, ¿no? Esto es privado. Está el Conapisco, que hay que fortalecerlo. Hay una serie de institucionalidad que está mirando lo que está pasando en la cadena del pisco, ¿no? El detalle de cómo, digamos, sancionar, eso es un marco normativo. Creo que Pedro tiene más respuestas que yo, porque él... A ver, a ver, Pedro. Me quedo corto con Pedro, ya... Después vamos a hablar de la promoción. Encantado, encantado. No, te agradezco. Fíjate, es verdad. No es que... Cuando nace la denominación, la denominación es una decisión nacional. No es una decisión de tres productores. Es una decisión que la nación ha suscrito a la Oficina Internacional de la Viña y el Vino. Es un tratado. Esto es un tratado que está por encima de las leyes. Hoy día hay el Consejo Regulador, como bien lo dice William. El Consejo Regulador es básico. Pero el Consejo Regulador es privado, ¿no es cierto? No, el Consejo Regulador es a quien el Estado le da la custodia de la administración de la marca. Pero si no le da un presupuesto mínimo, está capado. Y no puede depender de los productores, porque al final los productores son los interesados. Entonces, quien representa el Consejo Regulador debería tener un presupuesto mínimo, ¿y para hacer qué? Para hacer fiscalización, para mandar a analizar. Claro, para analizar. Y tenemos la herramienta. Soy también presidente del Centro de Innovación Tecnológica, el AVID, que se ha dicho de paso, ha sido hoy día en el último número del Economist, como una de las herramientas de modelo que tiene el Perú para pasar este salto de tercera generación, de generar valor agregado, marca. Eso es lo que dice el Pisco. Ojalá el gobierno se animé con el vino, que también ya lo estamos hablando. Pero regresemos al Pisco. Entonces, el Pisco, tenemos el ISO en la certificación. Tenemos los mejores equipos para certificar e identificar qué tipo de variedad se ha utilizado. Entonces, el que ha usado Red Glow y ha abusado de la denominación, debería ser sugestivo. El otro día, por ejemplo, me regalaron una botellita hecha con uva Italia rosada. Y decía aguardiente de uva. No decía Pisco. No, ahí es fantástico, es sabroso. No, 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 pero ahí hay un error. La Italia rosada también es parte de la denominación, es histórica. A ver, cuéntanos, ¿qué uva se puede usar para producir pisco? Mira, aquí es la Italia negra, la Italia blanca y la Italia rosada. Que más, la Italia rosada era muy buscada por los 49ers en 1849 en California. El Pisco de Italia rosada es histórico. Tienes la albilla. La albilla es una uva que tiene, desciende, es el palomino español con 500 años de residencia en el Perú. O sea, hay uvas que están... ¿A ti te gusta el pisco de albilla? A mí me encanta. Yo tengo un pisco de albilla que es uno de los que más me gusta. El pisco de albilla de Tacama es el que más me gusta y el mosto verde, olvídate. Ya, o sea, si no te mueres loco, te mueres. Lo voy a probar, lo voy a probar. No te quedas igual. O sea, o te mueres loco o te mueres, pero no quedas igual. No, pero regresando al tema que nos importa. Yo creo que las herramientas están. La tecnología está. Lo que tiene que haber es la voluntad política de tomar la decisión. Hay que fortalecer... ¿Hay algún caso, alguna denuncia ante Indecopi por adulteración del pisco, por adulteración de la denominación de ahorita? Hay en este momento una denuncia que está en el proceso, está en apelación. Al estar en proceso, prefiero no adelantarme porque vamos a ver qué cosa es lo que dice. Pero lo que debería hacer en tiempo permanente es utilizar, si yo creo el Consejo Regulador como gobierno, como forma de proteger una denominación que yo he reivindicado entre la Oficina Internacional de la Viña y el Vino. No es ante el Club Municipal o la Avianza Lina. Es un tratado binacional. Yo personalmente como productor no puedo participar en la OIB salvo que el gobierno... Entonces, si se fortalece la herramienta y teniendo un brazo técnico como es el Centro de Innovación Tecnológico vamos a agarrar a todos los que están jugando la pena. Es así de fácil. Muy bien, el tiempo nos gana y quiero hablar un poco de la promoción. No solo de la promoción para la exportación y el consumo fuera y que la gente conozca que tenemos el mejor aguardiente de uva del mundo sino para la promoción interna. Se ha incrementado el consumo entre los peruanos del pisco a través de las distintas maneras en que se puede consumir. El pisco sour, chilicano, capitán. Ahora está de moda el sour de maracuyano. Hay mil maneras. A mí me gusta, purito, una copita. A veces hasta dos. Ya tres puede ser demasiado. Todavía no son las dos, ¿no? Pero en Bogotá, no. En Bogotá, en México ya son las dos. O sea que vamos a jugar con la hora de México porque me imagino que para promover el pisco me habrán traído ustedes una muestra. Tenemos que hacer una pausa, amigos. Volvemos de inmediato. Ahí sí. Muy bien, señores. Aquí hemos seguido conversando con don Pedro Lacea y don William Marciaga sobre las bondades del pisco. Son infinitas, ¿ah? Y hay variedades. Me han desaznado porque me dicen que la uva rosada, la uvita de la rosada, es una uva piquera igual que la albilla, la que yo miraba por encima, ah, del hombro, y acá me dice Pedro que me va a mandar una albilla que o me mata o me vuelve loco pero no me deja igual. Pero hablemos de la promoción. Se ha incrementado el consumo. Después vamos a hablar de lo que estamos vendiendo al exterior que sé que se ha incrementado notablemente. El consumo interno ha mejorado. La gente joven, la gente entre 25 y 30 años que antes se acostumbraba a tomar whisky o que toma estos brebajes mezclados de ron o de vodka de cualquier calidad, ¿comienza a valorar más el pisco? Sí, definitivamente. El incremento del consumo nacional del pisco es sostensible, lo hemos evaluado. Recuerda que hay algunos dispositivos que determinan el Día Nacional del Pisco y el Día Nacional del Pisco Sour que han servido como un hito para todo el mundo animarse a tomar un pisco, lo hemos probado, pero el pisco también nos ha revaluado como cultura. Como tú dices, antes tomábamos guinda con ron o ron con Coca-Cola, Cuba Libre. Siendo un país de rica cultura y con un destilado fino, no era posible que estemos aprendiendo estos tragos. Entonces yo creo que la juventud hoy día... Es que, perdóname, hay que decirlo con alguna honrosa excepción que voy a mencionar con un nombre y apellido que es a mi vecino moquehuano, don Antonio Biondi. Hubo un momento, hubo un momento en que casi no se podía encontrar pisco de calidad. Entonces había que ir por otros lados. Ahora tenemos 50 marcas, ¿me equivoco, Pedro? 50 marcas de calidad. Todas de calidad. Todas de calidad. Pero ¿cuántos se ha incrementado? Es decir, antes tomábamos un litro por habitante al año y ahora tomamos 15, no sé, cifras. Mira, te doy una cifra. De... En el año 2002, en millones de soles se consumía estimada... En un estimado de 2 millones de soles. Hoy estamos en 50 millones. ¿Internamente? Internamente. Ah, bueno. No, ha crecido de manera ostensible. Y, como tú dices, hoy día es raro que encuestes un pisco malo. Por eso hoy, como tú bien levantas la voz, hay que darle caza a los que estén malogrando... A los que estén malogrando... Hay que cazarlos y si tienen una denominación, suspenderse y quitarse, que la gente entienda que esto es algo del país. Ah, no, pero sin la menor duda. Y en cuanto a las ventas al exterior, William... Sí, también hemos crecido, estamos por encima de 5 millones y medio en los últimos años. 7. 7 millones. 7 millones y 8. De... De dólares. De dólares. De tener nada. De tener nada. Hace 6, 7 años estamos en 400 mil dólares. Ajá. ¿No? Y... ¿Y cuáles son los mercados que piden pisco? Principalmente Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos. ¿Y en segundo lugar? ¿Y en segundo lugar, Chile? ¿En segundo lugar? Ojo, ojo. O sea, ya se dieron cuenta... Ojo, ojo, ojo. Acá, una clara. Hay muchos que para mandar a Chile se ponen aguardientes. Eso yo tengo mis peros. Y yo creo que ahí hay que trabajar porque ahí hay algo que trabajar. Yo creo que también uno de los mercados más importantes que está creciendo muy rápido para nosotros es Europa. ¿Sí? Claro. Europa está creciendo muy, muy rápido. Sobre todo porque Europa tiene la cultura del vitícola, vitivinícola. Entonces es muy fácil llegar a Europa, España, Italia, Francia, con buena calidad de productos derivados del vino. Que para ellos... Permítame contarles una anécdota brevísima y rendirle homenaje a ese gran periodista que fue don Enrique Silerri. En una invitación que compartí con él a Francia, nos hicieron una cena de alto nivel, digamos así, la nivel cuisin, platitos pequeños, pero vino de gran... Estábamos en La Borgoña, en Bonn, nada menos. Ah, con vino de gran calidad y terminaron con un coñac que ellos le llaman Marc de coñac, ¿no? Es decir, la crema del coñac. Y de su maletín, que siempre llevaba consigo, don Enrique sacó dos botellitas de medio litro de pisco de onda. Los franceses se quedaron boca abiertos, o sea, después de probar su mar de Borgoña. Pero ustedes saben que en Capital hay que escuchar a la gente. Y queremos que nos digan cuál es el pisco que toman, cómo lo toman, qué prefieren, si un pisco sour, un chincano, o como yo, a palo seco. Aló, muy buenos días, tenemos muchas llamadas, vamos a tratar de atenderlas. Aquí están con nosotros Pedro Olachea y William Arceada para compartir sus opiniones y conversar. Aló. Aló. Sí, muy buenos días, amigo. ¿Cuál es su nombre? Rolando de Lima. Rolando de Lima. Mira, güey, estoy escuchando con detenimiento el programa y hay algo que quizás mucha gente no tiene presente y que son lectores, obviamente. En el libro más emblemático de la guerra con Chile hecho por chilenos que es de Inostrosa a Dios al séptimo de línea, en el segundo tomo en la página 71 dice este diálogo que es cortito, dos segundos, no más demora. Dice. Un traguito de pisco mientras esperamos a sus compañeros le propuso o están hablando de dos reuniones de espías. La gente aceptó de buen grado y durante media hora le dieron a pequeños sorgos y casi en silencio varios vasos del ardiente licor peruano. ¿Qué significa esto? Que obviamente los chilenos antes de hacer su campaña de decir que el pisco ya reconocían que el pisco es peruano porque nunca ha sido de ellos. Y eso lo dice en un libro emblemático de ellos que es a Dios al séptimo de línea en su segundo tomo página 71. Muy bien, muchísimas gracias por ese dato histórico. Rolando es muy valioso. Yo recuerdo haber leído cuando era pequeño en Tacna los cinco tomos de Dios al séptimo de línea pero no recordaba ese diálogo. Sí recordaba que tomaban Chupilca el Diablo que es pisco mezclado con pólvora para darse valor en la batalla. Le dieron otra llamada a los buenos días. Hola, buenos días señor y un gusto por conversar con ustedes. Le saludo a Joaquín del cercano de Lima. Joaquín, el gusto es mío. Muchas gracias por llamar. Gracias por tocar este tema. En realidad soy un joven de 29 años apasionado por el pisco. Estuve hace un tiempo en la presentación de un whisky internacional y bueno, vino uno de los embajadores del whisky a Perú y nació en mí ese deseo, esa pasión ¿por qué no llevar al pisco a ese nivel? ¿Por qué no llevar al pisco al nivel de representarlo fuera del mundo con un embajador de hecho yo sé que se está haciendo muchas cosas sin embargo creo que aún nos falta. Yo conversaba con, hace un tiempo con Lívio Portorino es un gran catador y la pregunta fue la siguiente ¿qué le falta al pisco para llevar a ese nivel? La gran respuesta fue las grandes disputas entre los productores pisqueros ¿crees particularmente que si hasta el día de hoy no llegamos a ese nivel es por eso es por la disputa es por la por la especialidad interna? Joaquín yo creo que tú eres emblemático por edad por lo que sabes por la manera en cómo lo dices de lo que debería ser el futuro de los productores pisco pero ya que has aludido al tema vamos a dejar que Pedro comente lo que tú acabas de decir con una sola pregunta final ¿cómo tomas el pisco? yo particularmente lo tomo puro mosto verde preferiblemente y solo quería hacerle una pregunta para dejar el tema también y es ¿cómo va a quedar el tema de la usina? si al final se le va a dar la denominación de origen a través del Don Aguena Pacara y Túniga o cómo queda ¿no? de acuerdo de acuerdo muchas gracias obviamente Joaquín sabe de lo que está hablando por supuesto me parece que es muy acertado fíjate Joaquín el tema primero es que las empresas peruanas productoras de pisco no son grandes empresas todavía yo creo que el pisco peruano es el caso de lo que muchas veces se habla por todos lados cómo hacemos valor agregado cómo le damos cabida al pequeño y mediano empresario no existe ningún gran empresa productora de pisco va creciendo el área de producción de uva piquera lo que está dando capacidad para mejorar la exportación de pisco por eso es que algunos inconscientes e irresponsables a veces para tener más volumen meten este desperdicio de red glow eso es un atentado contra el desarrollo del pisco peruano pero aún así los pequeños y medianos productores porque si uno compara un viñedo que con sitores son 5.000 hectáreas y tú no vas a encontrar ninguna hectariaje más allá de 200 300 hectáreas tenías individualmente y se ha considerado un gran productor pero estamos creciendo cada vez más estamos tomando más mercados cada vez más el pisco peruano gana en competencias de alcoholes grandes medallas y medallas muy importantes como alcohol distintivo ya se habla del pisco este y el tema va caminando roma nos hizo en un día estamos recuperando lo que durante 30 años desperdiciamos la uvina la uvina es una uva tradicional del valle pacarán una gran discusión sobre el tema de la denominación con la uvina pero pacarán flores demostró que era histórica y acá una de las claves para una denominación es la historia la tradición y la producción entonces si la denominación en este momento de la uvina está reservada para pacarán el detalle que entra a veces en discusión que yo no le doy mayor valor es que podría ser una híbrida el coñac que es uno de los alcoholes más que licores alcoholes el licor es al que le pones azúcar estos son alcoholes tradicionales francesas también tienen una este híbrida entonces eso no es restricción para mí pero debería ser la uvina la uva tradicional de denominación para flores para el valle placarán muy bien vamos a atender otra llamada porque nos está dando set de tanto hablar de pisco aló muy buenos días aló sí muy buenos días señora ¿cuál es su nombre? buenos días amigo este como siempre tratando de dar un granito de mi opinión por supuesto hasta blanca de los olivos blanca de los olivos gracias por la oportunidad no que ocurrencia blanca gracias a usted un abrazo fuerte y un saludo para estos dos promotores de nuestro pisco peruano gracias muchas gracias 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 a usted más bien mi pregunta va encaminado a esto dicen que buenamente hay un grupito de personas que están de repente mal llevando la producción del pisco en todo caso a veces a mí me preocupa porque yo sé de que en Ica hay cantidad de hectáreas que han sido compradas por chilenos y no solamente eso sino también ver qué tipo de calidad o si los productores de pisco hacen un seguimiento un sondeo de qué es lo que buenamente producen ellos allí por otro lado también tengo conocimiento de que buenamente existe una especie de agencia o algo así oficina que se hace llamar Monsantos del Perú en Ica cuál es el papel que cumple este grupo porque sabemos que Humala cuando pronunció uno de sus discursos dijo que no iba a entrar los transgénicos hasta dentro de 10 años de acuerdo blanca muchísimas gracias ¿cómo toma usted el pisco? el pisco bueno a mi edad desde mi juventud en el chilcano y después pisco sauer para todo el mundo cuando hay fiestas familiares es la bebida edita con amigo de un barrio muchas gracias blanquita ha sido un placer yo te ruego que veo que tienes una respuesta respecto de algunos temas te ruego que la dejemos para después de la pausa nos vamos a quedar un bloque más conversando sobre el pisco lo último que me ha dicho fuera de micro el doctor Pedro la echea que puede parecer una promoción pero esto es para gente adulta que sabe lo que hace el alcohol de calidad nunca te daña y el pisco es un alcohol de altísima calidad me ha desaznado hoy diciendo que no es un licor es un alcohol porque los licores son aquellos a los que le añades azúcar es un asado pero en fin doña Blanca nos había hecho algunas observaciones y algunas preguntas la mencionada contra génicos la vamos a dejar para otra oportunidad pero ¿están comprando tierras en agrícolas no chilenos? hay una exageración han comprado tierras pero son parte muy propositiva del desarrollo del mercado de uva de mesa que es más han sido grandes socios hay una por ejemplo agrícola de pedregal que ha ayudado muchísimo a estandarizar la producción peruana a compartir los mercados que ellos tienen y a generar un equipo de trabajo cualquier caja que sale de cualquier productora nacional sea de capitales chilenos ingleses el que sea sale como producto Perú eso es lo que hay que comenzar a entender es gente que ha actuado y ha abierto sus mercados y ha puesto a disposición sus mercados para el Perú hay traders que son muy profesionales tanto americanos como chilenos que ya tienen mucho más experiencia que nosotros y hemos logrado participar con ellos en contratos muy importantes y muy ventajosos para los productores peruanos entonces yo creo que ahí hay una satanización y ya debemos ir superando ciertas cosas yo creo que hoy día hay una visión conjunta de atacar un mercado como la China la producción que pueda tener Perú solo Chile solo no basta no basta es mejor trabajar conjuntamente cuando tienes volumen te respeta si tú sales en volumen en toda una temporada hay mucho más sostenimiento de precio los mercados tienen sus picos pero antes de llegar a la China Pedro tenemos que llegar a los mercados europeos estamos hablando de la uva porque estos son la uve mesa y gracias a ellos hemos aprendido por ejemplo que la China quiere rosado que es un pantón rosado que Corea quiere un pantón negro Europa quiere un pantón rojo oscuro y Estados Unidos rojo brillante ¿qué cosa es un pantón? perdóname un color eso depende de cómo se asolea o no no eso depende de qué clon escoges todas esas cosas hemos aprendido y han compartido con lo que son los productores nacionales y han compartido todos sus contactos comerciales bordamos al pisco ¿cómo hacemos para penetrar en el mercado europeo y dejar chiquitos a los productores de coñac? sí bueno nosotros tenemos una experiencia como con Perú y conjuntamente con todos los productores exportadores de pisco ya en los últimos siete años hemos tenido una promoción bastante intensa y en el camino como dice Pedro no solamente hemos aprendido la parte de una buena producción un buen proceso sino también focalizar lo que es la promoción hemos ido a la London Distil que es una feria especializada en destilados nos fue bastante bien pero los mismos productores se dieron cuenta que no era el foco de atención en la distribución de Europa porque hay detalles hemos ido hemos aprendido y nos dicen no, para Europa tienes que entrar por Hamburgo y tienes que entrar en la feria del Bar Combin perfecto ahora estamos focalizando entrar por ahí el otro tema es para esto que decía Joaquín de que fue a la presentación de un whisky de alto nivel se hacen degustaciones con bartenders con cocineros con exportadores o con importadores de licor justamente en esa curva de aprendizaje hemos identificado algunos instrumentos de la promoción muy interesantes hemos ido a 5 o 6 países del Asia en dos días primero hacíamos una exposición en el mejor hotel de Hong Kong o el mejor hotel de Indonesia de Singapur invitamos a los bartenders de los principales hoteles discotecas y restaurantes de la ciudad en la tarde teníamos reunión con los jefes de alimentos y bebidas los jefes y también con los distribuidores entonces lo que hemos sido es una labor de docencia de promoción para hacerles conocer en la cadena de comercialización y distribución de este destilado fino que es el pisco en diferentes países hemos hecho lo mismo en Europa hemos hecho lo mismo en Estados Unidos hemos hecho lo mismo en México para quienes nos siguen por la señal de Capital TV ahí están poniendo un barman que prepara incontables pisco sour ninguno ha llegado a la mesa Annie ¿qué pasa? ¿cómo no atendemos acá a nuestros invitados? porque me pasan 100 botellas 100 copas de pisco sour por delante y ninguna llega a la mesa por favor atendamos pero otro detalle importante nosotros en el sector de promoción de alimentos en general las uvas los espárrafos las alcachofas la quinoa todo participamos en eventos altamente especializados donde están los compradores los que deciden en la compra entonces también hemos hecho presentaciones especializadas con barman de los bartenders de alto nivel en Manhattan el año pasado estamos yendo hoy día en estos días tenemos que ir a Nueva Orleans la semana pasada hay una feria de alimentos especializada en Nueva York que es la Summer Fancy Foods en la cual están los principales productos los más exquisitos y el Perú ha estado presente con los principales productos de exportación los más finos del Perú entre ellos hemos hecho degustación de cocteles de pisco entonces si se está atendiendo y de ahí la respuesta de las exportaciones estas exportaciones si no conocieran la calidad del pisco peruano frente al aguardiente chileno ten la seguridad de que no estaríamos creciendo como estamos creciendo la cadena ya conoce la calidad y sabe diferenciar hay un segundo ángulo que es el turismo interno la gente hoy día se estaba a hacer un esfuerzo para hacer la ruta del pisco mejorar las pistas que hay en Ica las pistas la carretera misma yo creo que ahora se viene trabajando la carretera y hoy día tú tienes que el Perú va a comenzar a recibir más turismo hay una inversión hotelera muy muy grande en Paracas y esa gente lo que quiere es vivir el lugar nosotros en Tacama venimos exportando ya hace 20 años y lo que es increíble nunca habíamos hecho publicidad sino que el pisco era pedido por la gente que venía a consumir en el Perú entonces uno de los mensajes más importantes para todos los peruanos que nos escuchan de los valles pijeros traten bien al turista ese es su cliente y Tacama y Tacama tiene en eso algo que decir porque uno puede visitar los viñedos puede visitar las bodegas y puede ver en vivo y en directo como se produce el pisco vamos a atender antes del corte unas llamadas y vamos a seguir hablando de pisco hasta que llegue el mediodía y nos podamos por fin tomar la primera copa aló muy buenos días míralo al malvado de Jimmy hace que suene aló sí muy buenos días hola Guido buenos días qué tal amigo cuál es su nombre ha sido escucha de tu programa en empezar a tu invitado cuál es tu nombre por favor Germán Germán bueno a tu invitado a comunicarle de que de la historia antigua el distrito que llevó el primer pisco de Hugo Uvina fue el distrito de Zúñiga no Pacarán y ahí comienza la elaboración del buen pisco correcto entonces vayamos a la historia y bueno eso lo comento porque yo visité Zúñiga no y una alíptica de Pacarán pero Zúñiga sí ahí la discusión está bien no discuto entonces ahí empezamos por la ruta pasa usted Cañete Luna Guana Pacarán y Zúñiga que es el punto neurásico donde se llevó los primeros piscos a las minas en la zona de Guaraz por los mayores españoles y bueno los invito también al pueblo de Zúñiga que es muy acogedor que nos han acogido muy bien lindo lugar sí muy bonito y ya pronto lo voy a decir a los productores para que te envíen tu piscito pues guío muy bien acá me quedo esperando muchas gracias a ti Germán fantástica aclaración ¿cómo se involucra la gente con la gente se da cuenta que esa actividad va a traer gente al traer gente esa gente no solamente compra piscos sino quiere ver que otras cosas hay hay artesanías hay comida hay restaurantes hay turismo entonces eso trae actividad económica lo que el trabajo que hace Front Perú es la mitad de la naranja la otra en la mitad de la naranja está acá alguien dijo mosto verde ¿cuáles son las virtudes las ventajas o las características para no hablar de ventajas del mosto verde un mosto verde es un vino semiseco que lo has convertido en pisco el vino es en la parte es el trabajo inicial para hacer un pisco o sea tú haces un vino y un mosto claro que es un vino a la larga lo deshidratas por eso pasa de 11 grados a 45 grados y ya está el mosto verde es más complejo porque vas a usar más vino para tener más grado de azúcar entonces es más sabroso porque no termina la fermentación ¿no es cierto? claro o sea vas a terminar con más azúcar libre pero de uva después te voy a preguntar Juan Valdez fuera de micro para no ponerte en apriete 11 y 30 volvemos con llamadas de los oyentes porque ha sido gratísimo y muy ilustrativo escuchar a Pedro y a William pero ahora tenemos que escuchar a los oyentes volvemos permiso el disco es peruano peruano ¡eh! un hito indestructible con información que deja de la humanidad que deje huella valiosa para el futuro gracias a su materia prima de alta calidad este hito afrontó pruebas extremas lo que asegura que pueda resistir adversidades como terremotos climas extremos y hasta la inclemencia del mar porque solo un cemento de gran resistencia puede asegurar que ese monumento dure por siempre cemento andino el secreto el secreto está en el nombre ¿quieres opinar con Guido Lombardi? ¿qué esperas? marca ya el 212-5353 y desde el interior del país llama al 0800-24802 entre la música lo que vemos en la pantalla los hielitos que nos pone Jimmy la sed se está convirtiendo en sahariana pero vamos a escuchar a los oyentes que también pueden estar salivando con esta conversación sobre el pisco aló muy buenos días aló aló buenos días muy buenos días amiga ¿cuál es su nombre? Dulce mi amigo Guido ¡Dulce! ya ya no necesito pisco ya si tú llamas y te ¿cómo estás Dulce María? qué gusto de ser muy bien ahora mucho más para escucharlos a tus invitados y a ti sobre todo muy bien dulce cuéntanos tú también eres piquera claro yo sí amo el pisco yo no no consigo otra bebida que no sea mi pisco porque no es pisco peruana es pisco exactamente ¿y cómo y cómo lo tomas? este mira el pisco es tan bendito que hasta me ha sanado de la garganta por eso te digo todo estaba afónica tomé un pisco acholado purito purito y este lo caté lo saboreé me pasó bien suavecito por la garganta y santo remedio muy bien dulce tengo tengo dos preguntas por supuesto ya perfecto mira es posible que el pisco que exportamos a Chile sea reetiquetado como producto chileno esa es una porque este el año pasado escuché que habían los chilenos habían importado gran cantidad de nuestro pisco pero estaban malutilizando nuestro producto de esa forma quiero saber si es posible o no y la otra es el pisco puede adquirir un color ámbar porque se los pregunto porque en cable he visto un un atroz este comercial en donde dice pisco en barricas de roble y es un color medio amarillo horrible dulce María pisco no toca madera corríjanme correcto pisco no toca madera no o sea que no amarillento es el chileno por sabe Dios que consideraciones pero le pone madera pero vamos vamos a dejar que sean los expertos los que te contesten dulce muchas gracias por llamar y hemos descubierto que el pisco bueno yo ya lo sabía tiene cualidades medicinales por supuesto claro no sé si te acordarás de la caspiruleta la caspiruleta que era pisco con leche con huevo y limón y una canelita te hacía sudar y se te iba todo la caspiruleta esa fórmula hay que recuperar esa es de las abuelas de las abuelas ya tómate tu caspiruleta ya salías y te vas a la cama a la cama sudas y el refrio se murió mira el tema de la guardiente justamente es una gran discusión porque nosotros no reconocemos la denominación pisco obviamente Chile tampoco lamentablemente el Perú durante 30 años pensaba en otras cosas y los chilenos se dieron cuenta que había el valor lo reivindicaron y el Perú seguía pensando que otras cosas sucedían y lamentablemente no sucedieron entonces después reivindicamos el pisco entonces ellos no reconocen la palabra pisco como nosotros tampoco entonces el que exporta tiene que exportar con el nombre de aguardiente particularmente nuestra empresa no lo hace nosotros somos pisco y punto me preguntaron si quería exportar 7 contenedores como pisco no puedes no va punto pero este es un tema que vamos a tener pero creo que la pregunta de dulce iba a si por ejemplo algún productor exporta el mosto y el chile no, no, no eso la norma lo prohíbe o sea salen de acá etiquetados con nombre de aguardiente bueno habrán algunos que podrán poner ahí red glove eso es válido ahí si es válido porque es aguardiente pero no la palabra pisco yo creo que lo que producimos y queremos el nombre y queremos hacer de esto un producto de valor agregado un producto emblemático peruano un producto que nos represente a nosotros tenemos que tener pues nuestra línea y seguirla peleando y seguir creciendo que yo creo que es algo que lo vamos logrando y vamos generando nuestra propia identidad cuando le ponen la barrica que hay sé que hay algunas compañías en Chile que lo han usado ya está haciendo un brandy eso es otro producto no tiene nada que ver con el pisco pero creo que el productor lo que quiere es pisco Perú ese es el tema capaz los chilenos quieren también tomar el nombre de coñac bueno no creo pero la verdad sea dicha también nos dormimos nosotros sí claro estuvimos pensando en pajarito durante 30 años vamos a mirar hacia adelante y no hacia atrás más llamadas aló muy buenos días hola Guido buenos días qué tal un gusto saludarte amigo cuál es tu nombre David David cómo estás y muy bien este Guido felicitarte por tu excelente programa gracias todos los días y un abrazo de antemano para tus distribuidos invitados que tienes ahí que como es nuestro trago de bandera ¿no? y Guido en cuanto al respecto que ahora está mencionando sobre los nuestros hermanos chilenos entre comillas todos se quieren apropiar ¿no? pero vemos la dejadez del Estado en cuanto a recuperar o reestablecer el otro trago ¿no? y en cuanto a mí yo que soy peruano me siento muy orgulloso ¿no? muy orgulloso de ser parte de esta hermosa patria que nos brinda tantas cosas de su naturaleza ¿no? el pisco la quinoa y es una labor loable y encomiable lo que hacen sus distribuidos invitados ¿no? por supuesto que sí la pregunta que le echo a todos los oyentes David ¿cómo consumes el pisco? pisco pisco puro pisco puro yo voy a dar una receta del chilcano después a ver este o mejor dejamos que sea don Pedro el que nos dé una receta ¿cómo prepara él su chilcano si es que se toma un chilcano de vez en cuando yo debo reconocer que como nuestro amigo me gusta puro puro a mí el pisco está de calidad pero ni siquiera en verano en la playa mira a veces con agua tónica y una volteadita de limón ajá para darle un poco más de ese seco ese sabor seco fresco del limón y yo creo que es un alcohol de primera un alcohol que se combina con cualquier cosa es cierto hasta en la cocina la puedes usar y cuando haces un lomo saltado con pisco flambeadito flambeadito con pisco ahí si también te pasa lo mismo pero es así es así yo creo que en general los peruanos tenemos que dedicarnos a hacer nuestras cosas bien hacerlas en la mejor forma de la manera superlativa y la verdad al final del día llega hoy día el pisco que tiene esas cuando me preguntan oye ¿tú consumes del sur o el tuyo? yo digo pruébalo pues compra y toma entonces al final del día el mercado va a ocuparse de las cosas y para que el mercado se convenza tenemos los peruanos que poner los pantalones y trabajar de verdad y hacer calidad y dedicarnos a ser el mejor producto del mundo a ver una llamada más para después irnos con Quique Montenero que le pregunta a la gente en las calles si toma o no toma pisco aló buenos días aló Guido sí muy buenos días con quien tengo el gusto ¿cómo estás? con Pilar Solano ¿qué tal Pilar? ¿cómo estás? bien Guido muy bien mira contenta con este tema porque la verdad es que a nosotros nos encanta el pisco y sobre todo mira que mi esposo prepara un pisco al sabor riquísimo porque él es admirador del pisco ajá bueno hay hay un montón de fórmulas para preparar el pisco al sabor sí muy rico y también en chilcanito también lo tomamos pero puro la verdad nunca lo he tomado y pero es rico así en bebida como puzcafé se puede tomar claro una copita de pisco cae muy bien y cuéntame a partir de qué hora tomas pisco Pilar bueno más o menos pues de la tarde a veces o a veces también o sea a las 11 y 42 de la mañana no se puede no ya muy tarde no 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 este Guido sí dime por favor mira sabes que quiero saludar a mi comadre Tula este Carvajal por supuesto Carvajal Prado y ya entonces este Tula Carvajal y está cumpliendo años y hoy día casualmente vamos a brindar con pisco con mucho gusto muy bien muchas gracias Pilar un fuerte abrazo para Tula Carvajal Prado que hoy está de cumpleaños y que celebrarán con un clásico pisco sabor Quique Montenegro desde las calles de Lima adelante Quique Muchas gracias Guido y yo definitivamente lo prefiero en chincano el chincano de pisco no lo cambio por nada prioridad nosotros estamos aquí con tres pijeros me cuentan me van a decir un poquito este cómo prefieren este aguardiente peruano tú cómo prefieres el pisco el pisco con chilcano ya en chilcano en chilcano claro en alguna ocasión especial de repente para ir no sé en tu casa viendo una película con tus amigos en qué ocasión prefieres tomar tu chincano probablemente en un evento una reunión una reunión claro una reunión claro muy bien ¿qué tal amigo? ¿te gusta el pisco? en qué ocasión? en reuniones también chincanos más que todo reuniones más fácil de preparar y es lo que son más para mí me dijiste que te gusta el chicano porque es fácil de preparar es más práctico digamos claro más práctico y para mí es un poco más rico también más fácil de preparar y más rico en ocasiones perfecto maestro maestro el piquero también le gusta el pisco ¿cómo le gusta el pisco? el pisco puro 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 a lo macho claro como ron con su hielo ya no el ron con su hielito para que baje nada más pero el pisco no pisco perfecto puro entonces muy bien perfecto tenemos un chicano y el pisco puro que prefiere la gente aquí en las calles de Magdalena retornamos contigo Wilto pero no importa extra seco el pisco sour según la fórmula de don Pedro la hecha sin azúcar en fin yo he visto algunos preparar pisco sour con edulcorante y eso sí que me parece un sacrilegio pero no sé lo voy a probar en esta fórmula bueno no tengo que agradecer de William Pedro porque nuestros oyentes se han encargado de darles las gracias reiteradamente nos ha quedado corto el tiempo creo que podríamos seguir hablando largo del pisco de la promoción de las medidas que hay que tomar para que no se produzca por parte de nosotros mismos una violación de las normas técnicas de la denominación de origen y sobre el vino también que ahí nos hemos quedado un poquito rezagados yo creo que que ahí parece que la gente que le toca legislar al respecto tiene miedo hay un tema de podremos hacer buen vino o no o sea hay un cierto miedo que no pierdan que no se preocupen los productores peruanos hemos sido hasta 1800 los primeros productores de vino de América el blanco de blanco de Tacama y el gran reserva para hablar de trinto son vinos bueno este año hemos ganado en la nueva selección especial medalla en todas las variedades en todos los continentes o sea que el vino peruano es de calidad como lo es un pisco don William y háganos conocer las actividades que a través de la institución de la que usted participa hacen en favor del pisco y de la promoción del pisco en el exterior y en el interior no hemos hablado por ejemplo del capitán que es un gran trago clásico limeño más que de otras partes y que ya no conocen las nuevas generaciones ahora se prepara sin el hielo como Martini ¿no es cierto? pero heladito con pisco y bueno hay 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 no hemos hablado de la algarrobina que ya un poco pasó de moda por dulzona pero hay miles de formas ahora el pisco puro y en shock no en esa copa mariconada que me inventaron hace unos años con la idea de que uno tenga que meterla era la caña pues la caña un shock ¿no es cierto? la caña mismo la caña se cortaba una caña y de ahí se tomaba el pisco y no les cuento nada lo que significa tomar un chicharrón es decir cuando recién sale del alambique uff bueno me tengo que despedir amigos con pena y con sed hasta mañana muchas gracias muchas gracias 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 gracias